Hablando de San Juan, estuvimos la semana pasada precisamente en el Neo World Shop Federal donde se hizo la muestra gastronómica de todo el país, hablando con el chef también de la nueva cocina argentina, Mauricio Barón, el tío de Jimena Barón. En el marco del Neo World Shop que se está desarrollando aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde cada una de las regiones está presentando sus productos turísticos y dentro de esos productos turísticos la cocina como un emblema también como atractivo turístico. Estamos con Mauricio Barón, chef de la región de Cuyo, de San Juan específicamente, que está presentando parte de la cocina que tiene esa hermosa región de la República Argentina. Gracias por el contacto con nosotros. Hola, muchas gracias. Un beso grande a Argentina. Gracias también por recibirnos acá en el Hotel Panamericano y poder disfrutar de la gastronomía de todo nuestro país. Muy importante y un orgullo personal de estar acá con grandes profesionales de la Argentina y disfrutando, disfrutando de la comida. Mirá, verá si estamos disfrutando. Así que, gracias a Dios, gracias a la Cámara de Turismo de esta convocatoria, de este Neo World Shop Federal, que es muy importante mostrar lo que hacemos en las distintas regiones. Bien, ¿y qué están presentando justamente? ¿Qué cocina están presentando aquí? Cuyo. Nosotros hemos traído muchos productos, frutos secos, obviamente aceituna, también los vinos de la región de Cuyo, carnes, la famosa punta de espalda esa que anda también visitando todos los lugares donde puedo estar. Hemos traído también productos de panificación, como las semitas con chichayón, las sopaipillas que hacemos allá en San Juan. Y bueno, simplemente eso, traer todo Cuyo acá a Capital Federal y poder disfrutar con todos. Mauricio Barón, para la gente que no lo conoce, además de ser un reconocido chef, también va a estar participando en breve en un evento gastronómico muy importante. Sí, el 20 de junio vamos a estar ahí enfrente del Monumento a la Bandera en Rosario, en el concurso del asado a la estaca. Así que bueno, me voy a ir a los fuegos ahí, a todo el humo, pero uno lo hace con todo gusto porque esto es Argentina y bueno, estar en un concurso de asado a la estaca va a ser muy importante. Y una primicia porque es la primera vez que van a estar participando personas de San Juan, asadores sanjuaninos. Así que es un orgullo también. ¿Y van a competir de todo el país? Sí, de todo el país y también de países lemítrofes, como yo tengo conocimiento de que va a venir gente de Brasil, Uruguay, Paraguay, así que es un evento muy importante. Bueno, muchísima suerte en esa competencia de carne a la estaca y bueno, y también aquí en esta presentación en el Neo Workshop de Buenos Aires. Muchísimas gracias, un beso grande a todos mis clientes. Ahí está la palabra del chef de la nueva cocina argentina, Mauricio Barón, San Juanino, él que hace una punta de espalda, punta de espalda es un asado, no sé si lo conoces el corte de punta, y lo hace a la llama. Bueno, justamente él va a competir y dijo que va a ser su especialidad y bueno, espera tener un buen resultado justamente con ese corte a la llama, como dice usted. Bueno, saludamos. Sentí y viví el turismo. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.